No te olvides del palo si te vas a la ciudad Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va a cargar de más Son más largos los caminos pa'l que va a cargar de más Y ahora que sosmosito y habitas como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del palo si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar